Llega el sorteo que ya es un clásico en la ciudad y vos podés ser uno de los ganadores. Los grandes premios de TV Fuego vuelven para premiar a nuestros clientes con productos increíbles. No te pierdas el sorteo de este sábado 7 de marzo a las 21.30 horas por Canal 3 y 611 de Dibox HD. TV Fuego, siempre en casa, siempre con vos.